Vamos a conocer la historia de Victoria que tiene 5 años en su momento cuando entra a urgencias en el hospital, su mami asegura que la falta de material para atenderla le causa la muerte, que es donde ella dice que puede existir una negligencia médica, ojo, cuando se atiende una negligencia médica o se pide a la CONAMED que participe o se pide a la fiscalía del estado de donde vive, pero solamente una puede entrar a atenderlo, si lo atiende una ya no entra a la otra, consejo siempre entre por la CONAMED y si ella considera pertinente citará a la fiscalía, ella les invitará a participar en esto, esta es nuestra primera historia en la que corresponde. Julieta nos contacta para denunciar un hecho que le arrebató lo más amado, a la pequeña Victoria de 5 años, su más grave error, haber enfermado en un fin de semana. Mi hija se llamaba Victoria, tenía 5 años, ella tenía un padecimiento que era sobre sus pulmones, ella manejaba oxígeno y manejaba el CIPAP en la noche. Mi hija tenía discapacidad, tenía espina bífida, hace un año, en febrero, se pone mal, empezó a tener problemas con sus pulmones, empezó a respirar, a saturar bajo, y la llevó al hospital del seguro social, que es el número 3, la ponen en urgencias, y era fin de semana, empiezan a esperar a que termine el fin de semana para que la puedan subir a pediatría, y pues ahí es donde empieza la situación, ya que no tenían el equipo pediatría. La ingresan por la tarde a urgencias, trae problemas respiratorios, le dan una máscara para respirar el oxígeno, pero de adulto. Le piden un aparato que se llama CIPAP, lo usaba en la noche cuando dormía. Nos piden ese aparato y la manguerita que tiene ese aparato, la conectan con otro, con algo que ellos tenían del oxígeno, y la tapan con masking. Me doy cuenta que está mal conectado, que mi hija ya está saturando al 65%, y es cuando solicito hablar con el subdirector que estaba en turno. Voy a su oficina y me dice que él no tiene por qué ver esa situación, que yo la tengo que ver con la persona de pediatría, y me dice que me retire de su oficina. Mi hija fallece el 6 de marzo. Sentí mucha impotencia cuando mi hija falleció, porque después me fui dando cuenta que realmente no se le dio la atención que debía de ser. No quiero que quede impune lo que hicieron, porque perdí a mi hija por esta situación, por una negligencia o por varias negligencias que pasé todas esas semanas que ella estuvo en el hospital. Yo solicito asesoría para que me puedan decir cómo hacer justicia para mi hija Victoria. ¡Qué fuerte historia! ¿Cómo se lo explicas a una madre? A ver, vaya la petición a quien encabeza el Instituto Mexicano de Seguro Social, soy Robledo Aburto, director general del IMSS. Yo no sé si repitas, soy Robledo, pero quiero aprovechar para agradecerte todas tus finas atenciones que has tenido para el programa y para un servidor y para todo lo que has atendido en estos casos. Mi gracias de corazón. Mi gracias, espero que sigamos con esa atención después. Miguel Manuel Ramírez, encargado del despacho de la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Gracias a ustedes. Bueno, creo que entendemos todos que el medicamento, la forma de aplicar el medicamento, las cosas, los equipos, mangueras, todo esto, no son los adecuados a decir de la mamá. Estamos en espera de la promesa presidencial que para entregar a la administración la cuestión médica en México está a nivel internacional. La farmacia y todos los servicios. Y es algo que todos estamos esperando. Para septiembre tiene que estar esto bien. Cuando se entrega el poder, se hace el intercambio, está feta. Debe estar porque lo sigue prometiendo el presidente que sí va a dar tiempo para tenerlo ahí. Estamos muy pendientes de eso. De ser cierto que faltan insumos para poder atender a un paciente, oigan, algo está mal hecho, tiene que haber de todo. Desde la bendita más sencilla hasta el equipo más sofisticado. Tiene que estar funcionando todo porque la promesa es darnos un sistema hospitalario del primer mundo. Y sí urge tener eso.